que es la que hay gente como están espero que estén bien en este vídeo vamos a estar hablando sobre el patch de notas del update 32.2 de popview ok así que ya ustedes saben que hay un nuevo pase de crafteo que es el black market también sabe que hay unas nuevas skins porque él le subió un videito ayer sobre todas las skins que van a estar saliendo en este update y también saben lo del nuevo modo hot drop porque también se lo dejé saber en los videitos pasados bueno si lo has visto claro está por eso es que es importante activar la campanita aquí gente para que te llegue esa notificación tan pronto yo suba un vídeo deja tu like tu comentario suscríbete si no estás suscrito si estás suscrito gracias por el apoyo ok pues bueno vamos con lo que es la info de todo este update 32.2 de pop y bueno gente aquí está lo que es el update 32.2 de pop y como ustedes saben esto ellos lo están haciendo ahora en el cual hacen como un resumen en imágenes de todo el update y ustedes saben que ya hay un nuevo modo hot drop hay un nuevo bote en lo que es el juego nuevo vehículo no se puede decir también está lo que es el black market que regresan algunas esquinas progresiva del pasado pero con una nueva versión croma y demás así que vamos allá este update va a ser tan pronto como el día 6 para pc y el 14 de noviembre para consola ok aquí están lo que es la semana en el cual va a estar rotando los mapas y de tal prácticamente casi siempre es lo mismo no y pues bueno pasamos rápido a lo que es la información en el modo arcade ya hay un nuevo modo que se llama hot drop este modo se había filtrado que era un modo hot drop yo hice un vídeo hablando sobre este modo de cómo iba a ser y demás pero aquí está la información ya por fin y es que el número máximo de jugadores en pc es de 64 jugadores y un mínimo de 32 pero en consola es un máximo de 32 jugadores y un mínimo de 16 porque esto pues bueno no lo sé entiendo que es por razones de lógica quizás en consola hay menos jugadores que en pc la verdad no tengo la data exacta pero bueno ahí hubo un cambio de casi la mitad bueno la mitad de los jugadores de pc en consola en el mismo modo gay perspectiva tercera persona el mapa va a ser en el ángel miramar vikendi y taeg ok la zona segura va a estar en este modo y se va a ir cerrando igual que en el modo normal pero mucho más rápido y si sale de esta zona te va a hacer muchísimo daño como en el mismo modo normal pero aquí es más agresivo ok los jugadores que no presionen para saltar automáticamente el avión lo va a soltar una vez llegue al otro extremo de la zona ok lo que son las zonas rojas zona de ventisca y la tormenta de nieve eso no va a estar activado en este modo las apariciones son las mismas que en el modo normal los coches los paquetes de ayudas los barcos y los trenes no están disponibles en este modo gay y solamente deben de saber que es de modo squad y si no consigue a nadie automáticamente te va a autocompletar el equipo gay esto va a estar disponible para pc y consola el 20 de noviembre para ambas plataformas bueno pasamos aquí con otra nota y es que lo que es jugabilidad la gente de pop ya ha añadido este bote que ustedes ven aquí en el cual este bote es inflable gente ok esto un nuevo vehículo y dice que es una opción más sigilosa para navegar por las aguas de los campos de batalla gente ok este bote va a usar lo que son los remos tiene una salud de 500 tiene un peso de 40 y tiene un máximo de pasajeros de 4 ok pero como datos solamente va a poder dirigir este bote como en el bote normal el pasajero que vaya en la ranura número 1 ok los pasajeros que vayan en el 2 y en el 4 pueden proporcionar más energía para auxiliar tocando repetidamente la tecla de avance ok la velocidad máxima un jugador remando en la ranura número 1 aproximadamente 20 kilómetros y los jugadores 2 y 4 aproximadamente 50 kilómetros este bote una vez usted lo tenga se puede desplegar tanto en agua como en tierra haciendo clic en el inventario gente si usted va en este bote y lo destruyen mientras va en el agua el bote va a hacer una animación como que se está hundiendo por lo cual el jugador pues va a caer automáticamente al agua y aparecerá en todos los mapas excepto dice aquí en páramo y haven no entiendo porque ellos añadieron hay ven aquí porque este mapa ya no lo están utilizando son está curioso que yo añadan aquí hay bien bueno no deja de ser un mapa de propio pero me está curioso que lo mencionen porque ya hay bien no lo están utilizando la última vez que utilizaron el mapa de hay bien fue para un evento de halloween el año pasado que son está curioso y otros cambios que han hecho la gente de pop y es que cuando estás espectando a tu compañero puedes ver su inventario gente ok así que ahí está así que si tu compañero dice que no tiene balas y tú lo está espectando verifica porque debe tener al menos 500 para el 5 y en lo que son algunos objetos como el escudo plegadizo como se ve en esta imagen ahora va a ser te va a decir no visualmente dónde lo puedes poner o no cómo es esto pues bueno cuando usted utiliza el mortero el mortero le marca en rojo donde no puede utilizarlo y le marca en amarillo donde si puedes instalarlo no pues ahora esto va a pasar con algunas cosas de pop y como el escudo plegadizo no te va a decir en amarillo donde si y en rojo donde no y también hicieron un pequeño cambio aquí en el cual cuando usted lleva lo que es un paquete táctico y usted hunde la efe para lootear un paquete táctico ya no se va a almacenar directamente en el paquete táctico ok así que tengan eso en cuenta gente y bueno gente también hubieron algunos cambios en lo que es sistema de clanes ya que han reducido y sé que esto le va a gustar a muchas personas han reducido lo que es los objetivos del desafío del clan y los objetivos de las misiones de los miembros del clan gente ok así que ya saben ya eso lo han reducido y si estás buscando clan aprovecho si estás buscando clan o estás buscando esa lista del tuyo para unirte a otro clan te presento el mío aquí DKM si quieres te puede unir y estás bienvenido ok y también se acerca por ahí lo que es la competencia de pop y global championship en la cual de esto voy a hacer un videíto hablando sobre esto porque en esto pues tú puedes escoger algunos equipos puedes votar por ellos puedes ganar puntos y con estos puntos puedes comprar skin y demás ok pero esto cuando ya esté disponible voy a hacer un vídeo con mi predicción de cuál equipo voy a votar y demás ok así que ya saben esto va a estar disponible desde el 13 de noviembre hasta el 9 de diciembre así que ya saben gente ok también hubo unos cambios en el cual ahora le va a decir por ejemplo en estas cajas así se veía antes ahora pues le va a decir cuántos días le queda no el tiempo de vida de estas cajas ok y también gente por aquí está lo que es la actualización de la tienda de noviembre 2024 en el cual ya ustedes saben que hay un nuevo pase aquí están las armas que van a estar llegando con su skin progresiva y la skin progresiva croma ok así que aquí pueden ver las diferentes variantes que van a estar llegando esto va a estar disponible desde el 6 de noviembre en pc hasta el 4 de diciembre y en consola el 14 de noviembre hasta el 12 de diciembre ok y lo que muchos estaban esperando gente el doble de g coin con la llegada de black market 2024 será el doble de emocionante con los dobles y coin ok así que aprovechen de esto porque ahora pueden comprar g coin por el doble por mucho menos ok así que esto va a estar disponible desde el 6 de noviembre empecé y desde el 14 de noviembre en consola ok y aquí están las esquinas de la ps de gente que estas esquinas me volaron la cabeza porque hacía mucho tiempo que no se veía unas esquinas y tipo táctico gay con colores tácticos y demás así que ahí están las esquinas déjame tu opinión en los comentarios esto va a estar disponible el 13 de noviembre empecé y el 14 de noviembre en consola gente ok también va a estar un nuevo gesto en colaboración con malatangulu ok no sé si lo dije bien pero bueno ahí está esto desde el 6 empecé y desde el 14 de noviembre en consola y también estas esquinas que ven aquí que es una colaboración de pop y con ex left ok no sé si lo dije bien pero bueno ahí está y estas esquinas van a estar disponibles tanto en pc como en consola el 27 de noviembre y tu tienda que es la tarjetita que aparece arriba con las esquinas que tienen descuento va a llegar también lo que es el 27 de noviembre gente ok y bueno gente yo creo que ya está todo cubierto en cuanto lo que es el pop y la tienda porque en esta ocasión pues no hay mucho que cubrir realmente no hay tanto solamente yo creo que lo más grande es lo del pase de crafteo black market pero de eso le voy a hacer un vídeo aparte uno o dos vídeos porque posiblemente haga un vídeo explicándole cómo debe ser la mejor forma para que gasten menos y adquieran más y puede ser que haga un vídeo también abriendo los alejos no así que pendiente aquí al canal porque también llega por ahí un vídeo sobre el nuevo evento chino que va a estar llegando en este update así que nada gente déjame saber en los comentarios que de todo este update le gustó y que no si el nuevo modo entiende que le va a gustar al momento que yo suba este vídeo ya entiendo que debe de estar el update ya ready y si ya jugaste el nuevo modo el momento que yo subí este vídeo pues déjame en los comentarios si te gustó o no te gustó este modo ok yo sé que esto va a ser una salvajada pero bueno así que nada gente ahí está déjame saber tu opinión también sobre qué piensas sobre el nuevo bote inflable que está ahí y yo creo que ya estamos gente que es lo que deben de hacer ahora verificar si están suscritos si no están suscritos suscribirse aquí dejar tu like comentar bien importante y si tienen la oportunidad de compartir lo que es el contenido para seguir creciendo compártelo con tus amigos facebook whatsapp discord donde sea ok así que nada los ven en el próximo vídeo vamos allá chau